Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches Latinoamérica. Para mí es un gusto presentarles esta charla fantástica de pasión, de amor, de afecto, de cariño, de necesidad por la motocicleta. Aquí la idea es que nos vayamos con muchos consejos, con conocimientos nuevos de cómo hacer más segura nuestra pasión por la motocicleta. Hay quienes nacieron ya enamorados y tienen motocicleta toda la vida y les gusta buscar límites. Pues bien, vamos a tratar de enseñarles cuál es ese límite del goce, pero seguro, sin sobrepasarlo. Y para las personas que por ahí llegaron a última hora a la motocicleta por necesidad, por las grandes ciudades latinoamericanas, por el metro, por el Transmilenio, por el bus colectivo, todo eso vamos a tratar de enseñarles a hacer lo más seguro su transitar de ese medio de transporte tan lindo que es la motocicleta. Por eso se junta Revista La Liga con las motos Pura Vida, expertos en motociclismo, nosotros llevando mucho tiempo en esto de las comunicaciones para poner un contenido de categoría y de calidad y apoyados por Industria Japan, una empresa que lleva 35 años poniéndole calidad. ¿Usted quiere andar seguro? Póngale a su moto los mejores repuestos, las mejores refacciones para que ande seguro por todos los lados. Pues bien, muy bien, después dicho esto, nuestra charla se llama Rápido en la pista, seguro en la calle y rápidamente en la pista atravesamos y conectamos con Ricardo Henao Calderón. No se muevan el señor Ricardo Henao, otro enamorado de las motos. Ricardo, muy pero muy buenas tardes, buenas noches. Hola, hola Tito, un placer saludarlo a usted, a todos los que hacen parte de esta charla, de este grupo, de este conversatorio. La vamos a pasar bien, seguramente vamos a salir con cosas muy importantes para aplicar a la vida real. Eso de querer llevar de la competencia a la vida real, muchas prácticas que se utilizan y que nos hacen mejores motociclistas. ¿Por qué hace la verdad? Hay mucha gente que utiliza la motocicleta como una herramienta de trabajo y la idea nuestra es que esa herramienta de trabajo sea cada vez más segura y pueda ir con los que están de un lado a otro como un medio cada vez más seguro. Si hoy ayudamos a salvar vidas, nos vamos felices, contentos, realmente dichosos de poder mantener esta iniciativa, ser parte de esta iniciativa y llevarla a cabo. Así que para nosotros es un placer, bienvenidos a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar más tarde, a los que seguramente van a tener información de esta charla en cualquier momento, porque para eso de verdad sirve el mundo digital, para eso sirven las redes, para que sea un factor multiplicador este mensaje. Así que a todos muy bienvenidos, seguro la vamos a pasar muy bien, hay muy buenas experiencias, hay gente que conoce, que sabe muchísimo del mundo de las motos, pero que también quieren compartir todo ese conocimiento con las personas que de una u otra manera están llegando, quieren adquirir, apenas se están montando en una motocicleta. Así que de verdad para nosotros es un verdadero placer y es un verdadero placer decirles que Industrias Japan S.A. es el silencioso poder del freno. Sí señor, Industrias Japan, precisamente hacemos la presentación de esta empresa que cree en los contenidos y que los contenidos mejoran la vida de los motociclistas y sobre todo 35 años creando y fabricando calidad. Industrias Japan. Durante 35 años, Japan se ha dedicado a la investigación y desarrollo para lograr productos y procesos que satisfacen las necesidades del mercado nacional e internacional. En todas las líneas de productos que ofrece Japan, hemos sido pioneros, lo que nos ha hecho posible tener una gran participación en el ensamble de motocicletas con la participación de todas las casas establecidas en Colombia. Japan seguirá atento a nuevos requerimientos de sus clientes y a la incorporación de nuevos productos para aumentar la satisfacción del mercado. Bueno, muy bien, ahí está Industrias Japan, muchísimas gracias a esta empresa maravillosa, a Don Enrique y a todos, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, es el momento, nosotros armamos la continuidad, como se dice en nuestro mundo, hicimos las piezas visuales para que esto no sea una clase magistral, sino intentar que haya mucha diversión, porque en las motos hay diversión, ¿no, Ricardo? Pero es el momento de presentar a la gente que le va a poner el contenido, a los que saben que llevan años, pese a que son muy jóvenes, ¿no? Tranquilos, son muy jóvenes, pero llevan años conociendo esto de la seguridad sobre las motos. Entonces, déjeme presentar, Ricardo, a la gente que saben, a las motos pura vida, al grupo fantástico de gente, de conocedores, un grupo de conocedores. Iniciamos. Bueno, muy bien, tenemos a Rodrigo Sánchez, instructor profesional en técnicas de motociclismo, hoy hizo un esfuerzo grandísimo, sacó su cuchilla de afeitar y tiene hoy pinta de galán de telenovela. Sí, señor, el gran Gogi, nos va a enseñar muchísimas cosas de conducción y dice que va a tener un debate mano a mano con nuestro maestro de ceremonia sobre MotoGP. Vamos a ver cómo sale eso. Bueno, el gran Gogi, también con nosotros, señoras y señores, vamos a tener no solamente de situaciones de velocidad, de la pasión, sino también seguridad. Eduardo Otero, el gran Eduardo Otero, asesor en campañas viales para Latinoamérica, pero también un amante de las motocicletas. Hoy con un look especial, el hombre se vino matador, Sí, puros galanes tenemos nosotros acá, hombre que sabe mucho. Todos de fiesta, tipo, todos de fiesta, como vestidos para la fiesta, para una gran ocasión. Sí, señor, y subimos hasta Guatemala, ahí está Edson Lorenzana, asesor en desarrollo y crecimiento de motociclismo latinoamericano, sabe de moto. Este señor es una biblia, con él también. Vamos a ver, acá los tenemos, Ricardo. Qué maravilla contar con los amigos que nos enseñarán a nosotros hoy a hacer cosas muy, muy diferentes. Señores, don Gogui, ¿cómo le va? Qué gusto saludarte, Gogui. Saludos, Tito, Ricardo, muy buenos días a todos, a mis compañeros Edson Eduardo, obviamente a Martín y a los pilotos que tenemos escondidos. Qué chévere que estemos acá cumpliendo el destino. Lo quiero decir, estoy muy contento y bueno, mencionar que Industry Japan cumple 35 años y eso es clave para el motociclismo profesional. Gracias, Gogui. Don Eduardo Otero, que también va a tener una charla fantástica. Edu, hola, ¿cómo estás? Dito, ¿qué ha habido? Un saludo a Ricardo, a Gogui, a Edson. Muy feliz de estar acá, ya que vamos a salir, tenemos que estar mucho más seguros y les quiero contar que una de las más importantes marcas de motocicletas, que es TBS, quiso estar aquí presente porque ellos piensan que si compra una moto, tiene que llegar a su casa vivo y feliz. Claro que sí. Vamos a Guatemala. ¿Cómo está Guatemala? Ya es una hora menos, entiendo, ¿no? Don Edson Lorenzana. Hola, ¿qué tal a todos? Rodrigo, Pito, Ricardo y Eduardo, un placer saludarlos. Saludos desde Guatemala, el país de la eterna primavera, como le llaman. Qué bien. Gracias por darnos este espacio y creemos que con estas acciones concretas nos van a ayudar a mitigar y generar una cultura de motociclismo de expertos. No importa en qué moto se conduzca, sáquele el 100% de esa moto con Power One. Es más que solo un aceite, es tecnología líquida y creo yo que esta tarde va a ser hermosa para todos. Sí, señor. Bueno, chicos, vamos a regalar muchas cosas, ¿no, Ricardo? Hoy, de todo. Aparte de conocimiento, Pito, nuestros invitados especiales, que son todos aquellos quienes se han inscrito y están con nosotros en esta charla, pues van a tener la posibilidad de recibir muchos, muchos regalos, partes de motos esenciales, cosas que les van a servir realmente, que de mucha utilidad para el día a día, para el funcionamiento y el mejor funcionamiento de su motocicleta. Inmediatamente empiecen, la gente que está conectada a redes sociales, empiezan a poner numeral Campeones de la Vida, ahí las vamos a buscar, todo el equipo que está detrás de cámaras, y numeral Industria Japan. Y empieza el regalo, estos son obsequios, esto es regalo, regalo de nuestros patrocinadores. Pero bueno, vamos a traer a nuestro maestro de ceremonias desde Argentina, un conocedor, una voz muy familiar, una figura, permanentemente los amantes del Mundial GP lo están viendo día tras día, en programas y programas, y en transmisiones espectaculares. El señor, voy a presentarlo así, vamos. Martín Urruti, periodista y presentador de ESPN. Martín, qué gusto, experto en motociclismo y deportes. Luis escribió libros, entrevistó a Michael Schumacher, ha estado con, mejor dicho, con todo el mundo, y sobre todo un gran amigo que me invitaba a comer medias lunes ahí en el bar de ESPN. Martín, qué gusto. Hola Tito, hola Richie, hola a todos, hola Gogi, hola Edson, hola Edu, qué gusto formar parte de este quinto webinar latinoamericano. Lo mejor de todo eso que dijiste es que trabajé con Tito Puchetti y volvemos a estar juntos en este proyecto. Muchas gracias por el rótulo de maestro de ceremonias. A ver, coincidirán todos, Tito, que para el motociclista montarse en la moto, subirse a la moto, como decimos en la Argentina, es toda una ceremonia. Vamos a intentar que después de esta charla muchos se conviertan en maestros en el momento de andar en moto, de cuidar a la moto, de cuidarse y de cuidar a los demás. Bueno Martín, el aire es tuyo. Arrancas a manejar esto, vamos a estar muy atentos, vamos a traer obviamente trivias, concursos, regalos, campeones de la calle, numeral campeones de la calle, Industria Japan, alístenlo. Después vamos a cambiar con otros hashtags, pero por ahora eso, porque vamos a tener muchísimos regalos. Adelante Martín. Bueno, quiero arrancar con Gobi, si Gobi tiene ganas de charlar un poquitito y que empecemos hablando del mundial y también de cómo hay que comportarse en la calle, porque a veces lo que vemos de los pilotos en el campeonato mundial de MotoGP, Gobi, y vos sabés de lo que significa correr en moto, muchas veces después salís a la calle y querés imitar, ¿no? Como si todo fuera tan fácil. Pero bueno, qué impredecible mundial 2020 post pandemia que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Sí, de acuerdo Martín, la verdad es algo que cambió todo, ¿no? Digamos que un gran logro lo que MotoGP y Dorma hizo, porque llevar un campeonato mundial de ese nivel para que todos estén bien, pero que cumplan con el calendario, ha sido un reto y la verdad estaba muy pendiente antes de lo que hablaban y mentalmente para los pilotos debe ser un reto increíble enfrentarse sin público, que es lo más triste, pero sabiendo que eso va a motivar las esperanzas de la gente para que salgamos adelante de esta pandemia. Tan cual, y vamos a hablar de seguridad mucho durante esta charla y qué importante es la seguridad en la competencia, porque vos fijate lo caro que se paga hoy alguna lesión más o menos importante en el campeonato mundial cuando tenés un calendario tan apretado, con tantas carreras juntas, con sets de tres carreras en fin de semana consecutivos, uno o dos de descanso, otras tres, y si te lesionás y tenés la mala fortuna de caerte y haces una fractura simple, podés perderte buena parte de la temporada, ¿no? Digo, esto también sirve para la calle, para tener cuidado en la calle. Total, Martín, ahí la adaptabilidad que el ser humano puede tener en las condiciones más difíciles se está viendo en la ciudad, en la carretera, y obviamente en el MotoGP la mente juega mucho, ¿no? Entonces, mira que todos estaban lesionados, venía Márquez lesionado, venía también Maverick, tuvo un susto. Muchos pilotos tuvieron accidentes antes de Tobicioso, hubo un gran susto para el equipo, pero ellos todos enfrentaron eso, subieron el nivel, y eso es lo que le pedimos a los pilotos de calle y carretera. Nosotros debemos salir a la calle compartida, estar con ellos y aprender que los pilotos, como tú muy bien lo dices todos los días que presentas MotoGP, están preparados y se preparan para eso con protección, las pistas, toda la seguridad alrededor, pero son profesionales, y eso es lo que queremos en este mundo de las motos pura vida con el webinar. Son atletas, atletas de elite, cuando uno mira un poquito detrás de escena, más allá de lo que se ve por la tele en el momento de la carrera, pero si uno sigue lo que es el entrenamiento, la nutrición, la preparación física, la preparación psicológica, el entrenamiento mental que hacen para estar en ese altísimo nivel de competencia durante toda una temporada para pelear por carreras, por podios, por campeonatos, son atletas de elite. Atletas de elite que se cuidan como tales, no solo en los rubros que acabo de mencionar, sino también en lo que es la seguridad, lo que ha avanzado la seguridad para ir en moto de los circuitos, y también del equipamiento del motociclista, de los cascos, de los monos, de las gotas, de todo lo concerniente a la seguridad, lo hemos visto con los golpazos tremendos que tuvimos hace poco, hoy cuando veíamos la caída de Morbidelli a más de 25G pegando contra el piso, la caída de Viñales que se soltó de la moto a 2.18 cuando le fallaron los frenos, y golpeó a 23,4G y no tuvo ni un rasguño, ¿no? Sí, todo eso es parte de lo que vemos en MotoGP, es impresionante realidad, pero es lo que tú dices, son pilotos preparados, que hay un equipo muy grande detrás, y yo creo que esa parte es clave. También jugar mucho con lo que hablábamos de las llantas, ¿no? Las llantas es parte clave, porque piense que el año pasado estábamos hablando de un medio, ahorita ese medio ya pasa a ser otro nivel acá, y muchos, mira, los pilotos antiguos, grandes campeones, Valentino, pues obviamente están ya muchos que se retiraron, Lorenzo y ellos, pero ahorita con un nuevo compuesto que trae Michelin a pista, los que más adaptaron rápido fueron los que no conocían el nuevo compuesto, y eso hace muy entretenido las carreras, la verdad estoy más pegado allá, mi esposa ya se está levantando a las 5 y media, conmigo antes no lo hacía, entonces estamos conectados en familia. Porque tiene mucho que ver el neumático trasero nuevo de Michelin para este año, porque le da, tiene mucho más agarre que el anterior, y eso hace que esos que usan motores B4, que les cuesta un poquito doblar y que usaban el trasero para deslizar, ahora les cuesta más deslizar con el trasero, porque se agarra mucho, porque empuja la de adelante, y los que usan los cuatro en línea tienen cierta ventajita, por esa gran velocidad en curva que tiene, fíjate cómo se ha emparejado todo, que si uno ve los finales más apretados entre el primero y el decimoquinto, tomando carreras de longitud normal, es decir, no una carrera que se haya detenido con bandera roja, se haya cortado el recorrido, y que no haya habido lluvia, una carrera normal, desarrollo normal, tomás la distancia entre el ganador y el decimoquinto, son todos los que suman puntos, los diez finales más cerrados entre primero y decimoquinto se han dado en los últimos tres años, no en 70 años de historia que tiene mundial, en los últimos tres años, eso muestra lo competitivo que está todo, hoy perdés dos décimas, tres décimas, cuatro décimas, y son ocho o nueve puestos. Total, y además mira que estando pendiente de la primera carrera de Jerez, se hablaban de la temperatura que era algo desértico, pues eso era la temperatura muy alta, y ahí influyó mucho, tanto en el físico de los pilotos, obviamente, aunque son élite, como tú bien dices, ellos igual sufren las condiciones, y hubieron varios que tuvieron un golpe de calor muy fuerte, y no pudieron rendir igual. También Maverick cuando contaba en Jerez el tema, él perdió su agarre, se le deslizaba más la llanta, él no cambió en la segunda salida, y bueno, hubo ese problema para él, pero quedó segundo. Digamos que el campeonato, para mí, está espectacular, espectacular porque los de antes tienen que demostrar que están ahí, y los nuevos quieren asomarse. Obviamente tenemos claro ya todos que Márquez tuvo un accidente duro, que va a demorarse varias carreras, pero igual, ahorita es el momento en que también todos tienen que demostrar, y yo ya tengo varios candidatos, Martín, no sé tú, pero tengo varios candidatos para que hagamos una apuesta con todos los que nos están mirando, porque yo creo que esa parte es clave para motivar lo que queremos hoy, que es que participen. Así es, porque tenemos muchos regalos, porque tenemos, ahí vi, que por ahí, más adelante irás a contar algo más, que tenemos la posibilidad de que al final de la charla alguien se lleve un juego de neumáticos o de llantas, como dicen allí, para su moto, o sea, un súper regalo, tenemos cambios de aceite, hay muchísimos regalos, y atención con las sombrillas, hay muchos regalos para quienes están conectados a este quinto webinar, como está conectada también la gente de Industrias Japan, que por supuesto le agradecemos su compañía, cuenta con más de 2.500 referencias de repuestos para motocicletas, en nuestras 17 líneas de productos, gracias a los amigos de Industrias Japan, que se unieron a este quinto webinar latinoamericano, bueno, ¿cuál es tu apuesta para este año en el mundial? Bueno, mira, yo tengo claro que Dovizioso está en un momento difícil, porque él dijo no a su marca Ducati, ¿cierto? Entonces yo creo que él tiene el ego herido, porque trabajó 7 años por la marca, y además demostró que se ganó su carrera, y está en los puntos, y él siempre ha sido un piloto competitivo, y por eso quedó segundo, entonces Dovizioso es mi primer opcionado del campeonato, mi segundo opcionado, obviamente es Cuartararo, ganó ya dos carreras, tiene buen puntaje, ha ido hacia atrás, como todas las Yamaha, porque obviamente ahí tienen unos temas de frenos, como lo supimos, también tienen un problema de válvulas, también como lo supimos, ya quitaron la requisición, pero ahí está, y el tercero, que yo tengo ahí metido, es Alex Rins, es un piloto que yo considero que está para pelear el podio este año, Martín, ¿y tú qué crees? Sí, yo creo que está, me parece que está perdiendo una gran oportunidad en el arranque de la temporada, Viñales, con malas decisiones que ha tomado, hay que ver si Cuartararo tiene la consistencia que parecía ser invencible en las dos primeras carreras y después se fue cayendo, y sí, con Dovizioso, hay una cuestión, porque Dovizioso es muy buen gestor de carreras, y siempre suma muy buenos puntos, y en este campeonato que tiene un bajo promedio de puntos anotados por fecha, de los líderes, claro, me parece que Dovizioso puede ser un gran candidato por ahí, finalmente se le da después de tres un campeonato consecutivo, bueno, lanzamos una trivia, así participan quienes nos están siguiendo a través de este quinto webinar latinoamericano que tienen la posibilidad, la posibilidad de ganarse ¿qué, Gobi? Mira, va a haber un juego de llantas de Michelin Rod 5, que esas son las llantas del top 1 en lluvia, la llanta es la que más te va a estar seguro para la lluvia, tenemos también 20 kits de Michelin que regala cachucha, bolsa del casco, calibrador de aire porque son parte para que tú salgas los sábados a pasear y tenemos kit de regalo también de castrol con aceite tanto en Guatemala como en Colombia, tenemos paraguas de TBS, buzos de castrol y bueno, hay cositas extras que son no más y más o menos muchas pastillas de frenos y muchos juegos de bandas de frenos de Industria Japan, entonces creo que aquí hay un paquete para salir contentos hoy fijo, bueno, hay que elegir opción de frenado, ¿cómo frenar? ¿cuál es la mejor opción para frenar correctamente en la calle? ¿no? si primero freno trasero y después el delantero, si vas con el delantero a fondo, si vas graduando, bueno, ¿cuál es la tuya? ¿tenés opción? yo siempre uso eso, depende de la situación, ¿no? yo siempre uso dos frenos, pero hay muchas situaciones que se presentan en la calle y eso es lo que les queremos enseñar a los que nos están viendo, entiendan que el frenado que más para es el delantero, porque es el que tiene la potencia, atrás es más chiquito el disco, entonces se usa menos con el pie, pero nos ayuda a estar en un nivel muy seguro, cuando algo se presenta, debemos usar el delantero, entonces digamos, hay muchas respuestas, pero si la responden bien, estamos listos a regalarle con Tito y Ricardo todo. Pero qué lindo, bueno, muchas gracias Gobi, nos preparamos ya entonces para los regalos, gracias por la charla, ya volveremos, seguimos dando vueltas y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, hay muchas cuentas para robar, muchos amigos que nos siguen, los amigos de Industria Japan como decíamos, arroba Industria Japan por caso, arroba TVS Colombia, arroba Philips, arroba Castrol, arroba Motorsport Media, bueno, amigos que nos acompañan en este quinto webinar latinoamericano que ustedes pueden arrobarlos en el intercambio en redes sociales, recordemos que los amigos de Michelin también están haciendo su participación hoy en este webinar, están acompañándonos y gracias a ellos también tenemos los premios que mencionabas. Así es, así es, y lo mejor de salir a carretera es sacarle todo el potencial a la moto, por eso yo uso Michelin Roat 5 que me da agarre y una frenada excepcional en piso mojado y lo he probado en la pista, Martín, ahí lo probamos con Raúl, así que son datos de primera orden. Bueno, mira, mira que consejo preparamos para todos en los motociclistas. ¡Gracias! 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 Sí, no, por aquí estoy, por aquí estoy, por aquí estoy, aquí estoy. Sí, pero y todo porque hoy es sábado más o menos que nos guste más el sábado o el domingo así no esto lo que esto es lo que no se debía hacer esto es lo que no se debe hacer hay que decirle juego limpio por favor señores cuando estén encima de una motocicleta no hay que tener mucha seguridad y hay que tener mucha responsabilidad tito no mucha responsabilidad no es lo más importante a ver tenemos a un gran piloto espectacular piloto como raúl alza me diga que está ahí como ya está ahí ya está raúl no está raúl que nos madrugó entonces vamos a vamos a convocar al gran raúl alzate martín ya nuestros técnicos empiezan a conectar los satélites porque sus satélites se va por aquí claro está y entonces nos vamos a conectar vamos con raúl vamos a presentar al gran raúl alzate que está con nosotros uno de los pilotos invitados a este quinto webinar latinoamericano para que nos dé sus experiencias un piloto que no sólo ha corrido en colombia recorrido latinoamérica ha recorrido europa por las distintas pistas del mundo y nos puede hablar desde su costado motociclista y también de su costado piloto profesional un verdadero lujo que nos damos tener a raúl alzate con nosotros darle la bienvenida a este quinto webinar latinoamericano para charlar un poquito de todas estas cuestiones raúl qué gusto estar con vos cómo va hola cómo están muy bien cómo han estado bien muy bien con muchas ganas de compartir experiencias con vos de que nos cuentes de que compartas en realidad tus experiencias con nosotros para charlar un poquito de motos para hablar un poquito de lo que es el comportamiento urbano de del piloto de moto no que tiene una preparación especial una preparación atlética psicológica física que sabe andar al límite en una moto de carrera pero que cuando sale a la calle es un motociclista más entiendo sí sí es muy importante tener conocimiento pues de algunos tips básicos para poder disfrutar de un viaje o una buena rodada así es y para eso muchas veces viste que cuando uno se compra que cuando uno se compra un auto no a veces toma clases de manejo a veces no pero cuando se compra una moto por lo general nadie toma clases de manejo porque cree que porque anda en bicicleta se sube una moto y ya está no es cierto muchas personas no se preocupan por aprender técnicas básicas para evitar accidentes para pasar mal los ratos entonces es importante pienso que en este momento podemos compartir información básica sobre presión sobre las ruedas bueno las técnicas de frenada básicas entonces quiero agradecer por la invitación que me han hecho y bueno estamos para pues para ayudarnos y para aprender hoy a ver yo creo que sí sí yo creo que vamos a mejorar la conexión con con raúl raúl tenemos un poquito más estamos en plena hora en el pico donde todo el mundo pero ya vamos a a volver a recapturar la buena imagen se nos corrió un poquito estás como cuando a la curva sino cuando cuando la repiten pero en cámara lenta entonces a ver mejor ahora la conexión podemos girar un poquito porque giramos la pantalla raúl sí eso sí eso sí vamos a intentar otra vez ahora vamos vale perfecto perfecto ahí va listo ya ahí va mejor ahí va mejor a ver qué le dirías raúl ante supongamos que tienes un sobrino un amigo joven que va a comprar una moto por primera vez y que no debe hacer alguien que es primerizo en una moto además de acelerarla no bueno pues pienso que lo primero conocer la moto conocer sus especificaciones es muy importante saber cómo se gradúa por decir el tema de suspensiones manejar muy bien la presión sobre las ruedas antes de salir a rodar hay personas que tal vez pueden hacer un viaje y ni siquiera sabe cuántas libras de aire tienen sobre sus llantas entonces son tips muy básicos pero que pueden influir demasiado y te pueden llegar a ocasionar un accidente si tú llegas a salir y viajas con 50 libras no tienes idea de que tus llantas están así puedes tener un accidente fácilmente cierto lo otro importante pienso que saber sobre el setup básico de las suspensiones manejar un poco la compresión puede mantenerse en la mitad puede de los clics que te permite graduar la suspensión lo mismo en el rebote hay personas que tampoco tienen conocimiento de esto y hoy en día es algo muy básico que todas las motocicletas de fábrica te permiten modificar entonces es importantísimo hacer un mantenimiento previo a la motocicleta antes de salir verificar los líquidos de los frenos el líquido refrigerante verificar pues el estado de la cadena deben de prevenir para poder tener un buen viaje y evitar pues algún accidente te habrá pasado en la pista cada vez que manejaste una moto diferente lleva un periodo de adaptación como piloto no las reacciones ni hablar cuando ya a nivel muy fino a nivel competición cambias un tipo de neumático a otro digamos todas esas sensaciones tan propias del piloto cambias una relación de transmisión pero digo también cuando cambias de una moto a la otra en la calle cuando eras usuario de un tipo de moto de una cilindrada más baja o cuando empezas con una cilindrada más que pasas una más más importante todo eso también lleva una adaptación en cómo manejas en cómo llevas la moto no no es lo mismo una moto pequeña las reacciones la distancia de frenado por supuesto si es muy diferente una moto 125 una 200 a una moto 600 o una 1000 deben de ser muy prudentes con el tema de la potencia la aceleración en las curvas obviamente llevan unas muy buenas llantas en perfecto estado para las frenadas pienso que en el tema de carretera es muy importante ir a una velocidad prudente porque tú no sabes si puedes encontrar entras a una curva que puede haber arenilla si usas el freno en una curva con arenilla pues vas a tener una caída entonces es muy importante lo que tú dices conocer la potencia de la moto adaptarse y obviamente tener prudencia para prevenir un accidente porque siempre en la carretera podemos encontrar diferentes factores que nos pueden colocar en riesgo cierto tal cual bueno a ver los amigos de industria japan si se trata de frenar industria japan es el silencioso poder del frenado y están con nosotros en este quinto webinar latinoamericano raúl donde la pasa a ver donde no sé dónde la pasaste mejor si compitiendo o andando en la moto en la calle porque por ahí una competencia se parece por ahí haber conocido un gran lugar andando en moto está bien que la gloria deportiva es otra cosa no me parece que siempre está un poco más alto y donde la pasaste peor andando en moto en la calle o en la pista yo pienso que el tema competitivo trae muchas alegrías pero también trae muchas frustraciones he tenido viajes a diferentes países en italia llegaba a viajar en varias ocasiones y tener problemas mecánicos entonces te frustra demasiado pues tener este tipo de inconvenientes cuando estás compitiendo y he tenido la oportunidad de viajar y recorrer un poco colombia en motocicleta es mucho más divertido yo lo hago de una forma muy segura no me excedo pues en los límites de velocidad para prevenir accidentes y la verdad lo disfruto mucho más si me gusta mantener pues mi moto en perfecto estado pero pienso que pero pienso que en la calle uno puede disfrutar más aunque puede haber demasiado riesgo hay que ser muy cuidadoso porque tal vez en la pista podemos exigirnos más exceder límites pero para eso es un circuito adaptado para esta práctica ¿me entiendes? entonces hay personas que de una manera irresponsable como en el vídeo que mostrabas hace un momento hacen maniobras que no son prudentes y bueno ocasionan diferentes accidentes entonces nada yo lo disfruto más viajando pero me apasiona mucho las competencias entonces esperemos estar de nuevo pronto apenas pase esta situación además mencionabas la diferencia entre la pista y la calle ¿no? en la pista están todos en la misma van todos para el mismo lado en un lugar que está preparado para eso y en la calle como motociclista te toca convivir con automovilistas con el transporte público con peatones con otros motociclistas que no necesariamente son tan buenos andando en moto como un profesional es cierto, hoy en día salir a la calle y bueno hacer algún recorrido necesita que estés con los ojos muy abiertos y siempre buscando prevenir porque como tú dices uno no sabe cómo va a manejarle el piloto que viene delante tuyo o el que va en el carril contrario entonces cuando yo he tenido la oportunidad de viajar busco prevenir siempre ir un paso adelante para no tener ningún accidente y como decía al comienzo de la charla muy importante la puesta a punto previa de la moto para poder tener pues mayor seguridad así es tiempo como dicen, tiempo está linda la charla pero que hago tengo tanto invitado Raúl, Martín, que hacemos armamos otra charla pronto ¿no? me dicen y es un gusto quiero agradecer la invitación y bueno estamos para compartir perfecto, gracias Raúl, gracias Tito, ¿cómo pueden hacer para seguir conectados con esta charla? no, estamos obviamente transmitiendo a través de nuestra plataforma en revistalaliga.com pero también en el Facebook de Industria Japan y por ejemplo Motopasión de nuestro amigo Camilo está retransmitiendo por sus redes sociales igual nosotros ¿no? estamos allí con todo, con todo esto y mucha gente, yo veo acá que mucha gente nos están escribiendo sobre todo participando mucho por las tribias ya les vamos a contar cómo es que vamos a entregar Tito señor, ¿quién me habla por ahí? Ricardo, ¿no? no, no, yo creo que me vale la pena saludar a todos los clubes de motociclismo todos los clubes de motociclismo que sé que hay muchos representantes de los clubes de motociclismo que están pegados, hay gente que está aquí conectada cuando les dijimos, mire, es que hay verdaderos expertos les contamos quiénes eran los que iban a estar en nuestra charla todos dijeron, sí, presente, levantaron la mano, se inscribieron y muchos de sus representantes están ahí entonces yo quiero que a ellos también les enviemos un saludo muy muy especial a esta hora y les damos gracias por de verdad aceptar esta invitación esta posibilidad de poder compartir conocimientos con estos verdaderos expertos sí, y atención que Raúl es el primero nos falta un tremendo piloto argentino hay un tremendo piloto colombiano que lleva mucho tiempo en Canadá que ya nos está esperando y hay un señor en Guatemala que sabe muchísimo de motociclismo, ¿no Martín? que ya está listo Don Edson Lorenzano así es, vamos a charlar con Edson un poquito de una cuestión clave del motociclismo que recién hablaba Raúl también, ¿no? y que es que todos queremos acelerar ahora hay que parar en un momento la moto, ¿no Edson? ¿cómo va? hay que hablar de los mitos del frenado, ¿no? Hola Martín, claro que sí digamos es importante que antes de saber acelerar tienes que aprender a frenar clave de esa parte y especialmente si eres una persona que acaba de empezar a conducir creo que esto va orientado a eso estamos generando esa cultura de aprendizaje con estas charlas Hablando de carreras una de las últimas cosas de las últimas imágenes que tenemos de MotoGP de seis días atrás es justamente lo que le pasó frenando o no frenando a Maverick Viñales que ya había empezado a tener problemas al principio de la carrera tomó una decisión, ¿no? el proveedor de el sistema de frenado del MotoGP había recomendado para esta pista otro tipo de equipamiento él decidió no usar el nuevo tipo de equipamiento porque al tacto del piloto los pilotos son tan finos él sentía mejor el frenado del anterior pero claro, había una cuestión de cómo disipar el calor, ¿no? en un circuito como el de Austria que tiene frenadas muy fuertes los frenos levantaban mucha temperatura había que disipar el calor el calor no se disipaba con el equipamiento anterior sino con la evolución que él usó y por eso se quedó sin frenos y terminó saliéndose de pista y teniendo que soltarse de la moto para no golpearse contra las vallas de contención qué importante es conocer el material que ponemos en nuestra moto digamos, un usuario común debe garantizarse de que esas letras que aparecen en los productos estén presentes si no duden si no duden al hacer la compra digamos, ahí hay coeficientes de fricción para todo el mundo que tiene baja y media cilindrada un coeficiente de fricción recomendado que lleva dos letras G eso lo tienen que tener ustedes presente y pues creo yo que Industria Japan en esta está dentro de sus productos esas indicaciones y debemos de comprar productos que tengan especificación veníamos charlando con Edson en estos días mientras se armaba esta charla este webinar latinoamericano y hablábamos Edson de la importancia que tiene el estado de los neumáticos y el estado de los frenos en la siniestralidad cuando en los peritajes se dice bueno, a ver por qué ocurrió tal incidente de tránsito porque a veces muchas veces se habla de accidentes y se puede evitar no es accidente tal incidente de tránsito y a veces ocurrió por los neumáticos o por el estado de los frenos eso involucra mucho una gran parte se le llama siniestro porque tú puedes evitar eso haciendo una prevención y seguramente antes de salir siempre de la casa es recomendable que des una vuelta pruebe los frenos y que eso te genera la seguridad antes de salir a las calles ¿verdad? pongamos el caso de Viñales va y en una parte cuando ya va a entrar a una curva él prueba se van los frenos hay que conocer el potencial de la moto ¿crees que conoces todo el potencial de tu moto? bueno, ahora que se va a poder salir a rodar en moto disfrutarla al 99% no, no es suficiente sacale el 100 sacale el 100 con Castrol Power One es más que solo aceite es ingeniería líquida síganos por favor en Instagram arroba Castrol Power One co allí nos encuentran y siguen con todas las novedades de Castrol y también tiene muchas más novedades Richie hay más novedades porque hay obviamente que tener aquí presentes a todos nuestros patrocinadores y mire esto TBS recuerden que en Colombia la marca con mayor ADN de competencia es TBS motos con su Apache 204 álbulas por un valor desde 8 millones 90 mil pesos y la Apache 164 álbulas desde 6 millones 190 mil pesos es una excelente opción cuentan con el hiperclose para mejorar el rendimiento de la moto la sensación de manejo y tu seguridad TBS Apache Series una marca para los que saben Apache RTR 200 ahora con flipper card velocímetro de competencia suspensión marca calle B Apache RTR 200 ADN de competencia sobre todo aprendiendo mucho mucho de estos temas de estos temas de motociclismo pero llega el momento de seguir llamando piloto vamos a ver si la producción me dice si tenemos conexión llamando a lista Tito llamando a la lista llamando a lista vamos a ver si tenemos más a Edson oiga muy buena la charla de Edson muchas gracias Edson de verdad lo que nos dijo también Raúl Alzate muy pero para llenarlo para empezar y empezar a tomar mucha nota bueno Martín ¿cómo la está pasando? ¿la está pasando bien? yo la estoy pasando fantásticamente bien con tantos amigos con tanta gente que sabe tanto aprendiendo también porque todos los días uno aprende algo nuevo un nuevo tip compartiendo una hermosa noche ya de sábado en esta parte de Sudamérica ustedes están entrando a la noche ustedes con una temperatura un poco más benévola que este frío y viento y algo de lluvia que se abate sobre Buenos Aires a estas horas bueno vamos a vamos hacia Canadá ¿no? porque ay que lindo que lindo la Canadá pero con ADN colombiano Tito sí sí a nuestro próximo invitado Martín vamos a vamos a presentar a otro super piloto latinoamericano que tiene muchísima experiencia que se ha entrenado en el ranch de Valentino Rossi que ha estado codeándose con los mejores y que se codea con muy buenos pilotos en el campeonato de Canadá que lo ha ganado que está haciendo desde hace mucho tiempo su vida y su carrera deportiva en América del Norte estoy hablando del colombiano Tomás Casas que lindo tenerlo con nosotros bienvenido Tomás mucho gusto saludos muchachos muchas gracias por la invitación ¿si me escuchan? sí preste la cámara Tommy que por ahora te tenemos en foto sí me bloquearon en en la el video ustedes no me dejan bueno ¿quién fue capaz de bloquear a Casas acelera y pasa por encima seguramente por ahí algún envidioso por ahí algún envidioso porque es por ahí le bloqueo el video a algún envidioso porque es el más el más pachero de todos el más buen mozo de todos ¿no? estoy muy lejos al norte por eso ¿no? saludos muchachos muchas gracias por la invitación saludos desde Canadá aprecio esta invitación a ser parte de la charla y pues ojalá les pueda dar muchas sugerencias del del tema de las motos a veces es curioso Tomás porque los pilotos empiezan tan jóvenes a correr que la mayoría saca su licencia como piloto de moto cuando ya es un piloto en muchas ocasiones consagrado que ha ganado mucho y todavía no tiene licencia para manejar en la calle porque arranca muy jóvenes sí sí eso me pasó a mí mismo yo desde los cuatro años corrí y no fue hasta hace cinco años que saqué mi mi licencia y hasta este año fue que terminé mi licencia completa acá en Canadá son tres steps para sacar tu licencia de motos y hasta este año saqué la última etapa de la licencia escúchame y no y no es que vas y decís no yo corro soy piloto y te la dan fácil ¿no? no, no, no es igual para todos no importa de donde vengas pero pues igualmente es importante que cada te esté en la seguridad de cada piloto sea de donde sea la experiencia de la que vengas ¿no? bueno estamos con los amigos de Industria Japan que tienen por supuesto pastillas de freno libres de asbesto la importancia de usar el equipamiento venimos hablando un poco con todos ¿no? de usar el equipamiento adecuado y también el equipamiento de seguridad adecuada no solo el mecánico para la moto para la máquina sino ustedes que son pilotos profesionales siempre uno cuando ve a alguien en la calle dice si los profesionales usan lo que hay que usar el traje que hay que usar las botas que hay que usar el casco que hay que usar y son profesionales y son atletas y están entrenados ¿por qué uno en la calle no sigue ese ejemplo? ¿no? y a veces como ves en buena parte de Sudamérica van con el casco en el codo en vez de en la cabeza sí, sí pues obviamente es el tema más importante yo creo que es la seguridad del piloto y de tener el equipaje adecuado empezando por el casco el casco es lo que te va a salvar en una caída y pues como estábamos hablando en la charla de ayer uno quiere estar seguro de que tenga un casco adecuado que te vaya a proteger de alta calidad porque es el que te va a salvar la vida y no hay valor en la vida y además de eso pues ustedes han visto que en las carreras nosotros tenemos todo de arriba abajo el equipaje entero y de cuero hay mucha gente en la calle que solo usa el casco y pues además de eso uno nunca sabe qué pasa a veces ni es tu error cuando pasan accidentes entonces uno tiene que estar preparado con todo el equipaje el casco chaqueta o de cuero de caballero a veces hasta pantalones botas y guantes tienes que estar seguro de que te cubras todo en causa de algún accidente que a veces tú ni lo esperas y a veces vos sos parte de lo que es la competencia en la competencia se desarrollan productos que después terminan en la calle ¿no? hablas de los trajes y ya hay camperas con airbag que es lo que se usa en la pista ¿no? si tenés la mala fortuna de caerte cuando estás compitiendo en milésimas de segundo y antes de que tu cuerpo toque el piso ya el airbag infla tu traje en determinadas partes para amortiguar la caída ya esta tecnología ha sido bajada a la calle digamos y ya se pueden conseguir esas camperas por cualquier motociclista es decir que la competición sirve para desarrollar más rápidamente elementos que después se usan en la calle mecánicos y también de protección exactamente y eso es lo importante de tener las carreras también que ahí es donde uno testea todo con una seguridad más propia porque es un circuito no hay carros y exactamente lo que dices del airbag es un sistema que el MotoGP aunque hasta ahora está saliendo a las calles es un sistema que el MotoGP llevan más de 10 años usando y por ejemplo yo uso el airbag cuando corro en la pista y ahora con ese mismo sistema lo están produciendo para las calles que es una cosa que tú te choqueas con un carro y ahí mismo se activa y te ayuda a proteger todo lo que es alrededor de acá y pues si tú puedes ir más allá y conseguirte ese equipaje no hay nada mejor de eso ¿qué diferencias ves en las calles Tomás cuando andás en moto en Canadá a lo que pasa en Latinoamérica donde también has andado principalmente en tu otra casa que es Colombia pero en eso somos muy hermanos también Latinoamérica está bastante unida a veces por lo que nos falta a veces nos falta seguridad nos falta más precaución nos falta más organización pues una cosa que tenemos acá en Canadá es que nuestras calles son tan amplias que el espacio entre carro y moto es demasiadamente muy grande y eso nos da la oportunidad de estar un poco más seguros porque nos tenemos todo el espacio para reaccionar en Colombia como hay tanta pasión para las motos y también hay tanta gente y en Latinoamérica también en toda Latinoamérica a veces las calles también son un poco más pequeñas y es todo más congestionado entonces es muy muy importante uno estar todavía más consciente de tu alrededor para poder reaccionar como dijo Raúl poder reaccionar y estar un paso más adelante en causa de que alguna cosa pase y hay respeto entre todos los actores en la calle viste que muchas veces pasa que el motociclista y el automovilista se miran como de reojo el transporte público se mira de reojo con el taxi y entonces hay como una suerte de competencia en la calle donde no tiene que haber competencia la competencia es en la pista y eso va en detrimento de la seguridad exactamente todo lo que es de competencia tiene que quedarse en la pista de afuera de la calle y aprender a respetarse en la calle cuando sea moto carro y si uno como motociclista aprende a montar con seguridad y bajo las reglas también la gente en los carros o los buses van a aprender a tener respeto contra los motociclistas y se puede compartir y gozar de las dos cosas porque montar en moto es una cosa con mucha pasión que te da una de la lina muy muy bacana así sea en la calle que te enseñó la pista para la calle Tomás y que te enseñó la calle para la pista si es que algo te enseñó de un lado para el otro pues una cosa que me ha enseñado mucho la pista es que sabes estás más consciente de cómo tomar las curvas de la percepción de la velocidad y en la calle se transfieren muy muy fácil porque nosotros estamos acostumbrados a una velocidad tan rápido que cuando estamos en la calle estamos en una velocidad tan baja que sobra tiempo sí 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 sobre tiempo entonces tengo mucho más tiempo para reaccionar pero una cosa que yo he empezado también como instructor acaba de empezar como instructor para enseñarle a la gente cómo montar en la calle y haciendo estos cursos me he dado cuenta de que es una perspectiva un poco más diferente pero haciendo cosas a una velocidad tan baja también te ayuda a desarrollar un poco más de esos equilibrios un poco más de esas cosas a baja velocidad que a largo plazo puede ser de beneficiar en la pista bueno el papá de Jorge Lorenzo el tres veces campeón mundial de MotoGP hace muchos entrenamientos a baja velocidad con pilotos súper profesionales como vos decís bueno pero él está acostumbrado a andar rápido y va justamente por eso te dice porque el equilibrio y la manera de trazar curvas a baja velocidad si lo haces bien a baja velocidad después lo haces bien rápido exactamente el que sabe montar moto bien lo puede hacer desde baja velocidad porque cualquiera puede acelerar y mantener el equilibrio lo importante es tener la confianza que tú puedes controlar la moto al 100% qué tanto te gusta esta nueva faceta tuya como instructor es un paso nuevo es algo diferente digo enseñar lo que se sabe porque hasta ahora los pilotos cuando compiten no cuentan lo que saben y menos a un rival exactamente menos para la pista cuando el rival pero no esconde esconde sí sí desde que empecé es la satisfacción de ver gente que nunca ha tenido la oportunidad de estar en una moto porque tenemos gente que o tiene un poco de experiencia o no tiene nada de experiencia entonces lo importante es enseñarles unos los pasos básicos y enseñarlos bien con eso aprenden los hábitos adecuados para mantenerlos a largo plazo y es muy satisfactorio al verlos al principio del fin de semana al final del fin de semana cuando ya están en control de la moto con confianza y pueden andar con respeto ellos mismos y el amor bueno y la señores sí qué pasa está muy linda la charla yo soy el malo está bien yo soy el malo soy el agua fiesta es el que daña la linda charla de ustedes señores pero tiempo una cuestión de tiempo no me maten pero yo acá en Canadá tengo más tiempo el otro el otro mes nos inventamos bueno vamos vamos a seguramente el próximo mes a juntarnos ya para despedir despide al gran Tomás Casas que está allí en Canadá y seguramente pronto va a estar bueno a nombre de Philips Tommy te mando un fuerte abrazo muchas gracias muchachos espero que eso haya ayudado y pues que siga la conversación de la seguridad en calle saludos desde Canadá saludos nos iluminamos en este momento con Philips cada lámpada tiene su intensidad su temperatura de color y su tecnología ligó el farol y sale y la fotografía el light painting es explorar todas las diferencias que cada color cada lámpada entregaba para nosotros Ricardo atento Ricardo vamos a ver porque hoy es sábado vamos a ver que nos pone la producción a divertirme un rato vamos a ver a distensionar esta charla uy cuidado mire lo primero que hay que hacer es donde un instructor vaya donde un instructor sí 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 o sea no le suelte no la moto así no o sea hay que ir donde un instructor y que el instructor sepa que el instructor sepa porque muchos muchos serán de sabios y dicen bueno vamos a dar una vuelta y le dicen a la novia bueno venga ensaya usted a ver cómo le va manejando la moto y resulta que le suelta la moto o al revés puede ocurrir y resulta que no tiene la pericia para ser instructor porque para ser instructor también se necesita saber no cualquiera puede empezar a enseñar porque yo como sé manejar moto pues venga yo le enseño no es así no es así hay que tener también el conocimiento para poder ser instructor así que no se le puede soltar la moto a cualquiera esa es una moraleja no a cualquiera sí señor bueno hoy nos acompaña otra marca TBS que con sus motos Apache 200 y Apache 160 nos muestra que es tener verdadero ADN de competencia TBS Apache Series una marca para los que saben TBS Apache RTR 160 Ahora con Sleeper Drive TBS Apache RTR 160 Pruébala ahora habrás pagado la cuenta Tito habrás pagado la cuenta vamos a charlar con Eduardo Otero que como lo presentaste al principio de este quinto webinar latinoamericano es un experto en seguridad vial que siempre está aconsejando en diferentes campañas llevando adelante un montón de acciones que tienen que ver con esto y hoy va a ayudar a que entendamos un poco mejor de qué se trata andar viajar seguro en moto en la calle hemos estado con grandes pilotos ya con Tomás Casas con otro gran instructor como Bobby Sánchez con Raúl Alzate con Edson Lorenzana Edu bienvenido un gusto charlar con vos y que nos cuentes nos ilustres un poco más sobre el tema seguridad que es un tema clave en Latinoamérica la siniestralidad vial es muy alta en todos nuestros países también estamos hermanados con eso y ojalá esto también sirva para bajarla ¿no? ¿cómo va? Martín, buenas tardes buenas noches para ti yo sé que tú estás en el futuro transmitiendo con nosotros pero realmente lo que hemos descubierto con todas estas campañas es que desde México hasta Argentina tenemos las mismas ventajas las mismas cosas lindas y también las mismas cosas que aprender pero aprovecho para decirle que nuestro patrocinador principal Industrias Japan es fabricante de partes de motocicleta con más de 35 años de experiencia señor Urruti sí, sí lo sé, lo sé y está con nosotros y es un gran placer tenerlo a los amigos de Industrias Japan durante este webinar con sus productos pero también con su mensaje ¿no? que es el que queremos transmitir desde aquí Eduardo decías de México hacia abajo estamos también hermanados por las altas tasas de siniestraría vial por muchas cuestiones que tienen que ver a veces con la elección de los productos que montamos sobre nuestra moto a veces por falta de información a veces porque no toda la región tiene las mismas normas la misma normativa la misma legislación para por ejemplo homologar piezas entonces por ahí si no tenés esa información como usuario compras sin saber quizá un producto que no es el que conviene para tu moto el que te conviene montar en ese momento y aparte de eso el comportamiento humano porque la verdad es que cuando uno revisa las causas de siniestros la mayoría tiene que ver con errores humanos yo creo que todos los seres humanos estamos inherentes y proclives a cometer un error y ese no es un problema el problema es cuando realmente estamos despistados cuando no tenemos la atención puesta en lo que estamos haciendo y es ahí donde sí podemos prevenir y donde un poquito la culpa sí es de nosotros digamos que para hablar de lo que estabas hablando con Edson el tema de Viñales él tenía perfectamente claro que iba equipado de pies a cabeza para poder bajarse de una moto a 220 kilómetros por hora o poco más si nosotros tenemos una experiencia digamos que similar u homóloga en la calle pero nuestro casco es el que le heredé a mi tío de una moto que vendió hace 5 años pues seguramente no me va a ir igual que a Viñales y no me voy a poder levantar para salir en la foto y ni hablar si en vez de ir con el traje adecuado voy con jeans y zapatillas o con sudadera no o si voy vestido como o si voy vestido como estoy yo ahora o vos no no muy elegante tú yo estoy un poco más práctico con mi camiseta de Japan pero definitivamente esto no nos va a proteger ni siquiera 10 kilómetros por hora entonces en esto de la ropa para calle hay muchos avances las personas dicen no pero es que yo vivo en un lugar donde hace una temperatura muy alta y entonces tantos vestidos eso realmente es una excusa las marcas se han preocupado muchísimo porque esta ropa ventile porque tú no sudes porque te mantengas fresco pero seguro y protegido entonces me parece que es un tema de cuidarnos nosotros es decir nos están diciendo salgamos con el tapabocas autocuidémonos pues es lo mismo que estar en la calle autocuidémonos edu ¿cuál es la manera de llegar mejor a la gente? a ver en las campañas viarias muchas veces se usa a los niños ¿por qué? porque se considera que los que somos más grandes no digo que somos una generación perdida pero es más difícil machacarnos y meternos en la cabeza determinadas cuestiones pero si te subís al auto no te pones el cinturón y tu hijo de atrás te dice papá tenés que ponerte el cinturón ahí te da como vergüenza y te lo pones ¿no? a veces las campañas viarias están orientadas a los más niños porque son los que te corrigen y porque no nos animamos a darle un mal ejemplo a nuestro hijo si no dice papá abrochate el casco papá no es en el codo es en la cabeza sin duda hay que enseñarle a los niños las buenas cosas eso es creo que todos estamos de acuerdo pero no por eso tenemos que esperar 20 años a que ellos sean conductores y todo el costo humano que eso puede generar yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito conscientes y ese esa perspectiva creo que tenemos que cuando vamos en contra de las reglas somos más machos alfa creo que no es por ahí el cuento el cuento de ser más valioso y ser más macho alfa está dado porque salvas vidas no solo la tuya sino la de los demás y tal vez la de las familias que te circundan y un poco también es matar esos mitos por ejemplo aquí me acaban de contar algo y es Japan justamente nuestro patrocinador tiene unas pastillas de altísimo rendimiento que son las HH para motos de altísimo cilindraje pastillas buenísimas de excelente calidad que tienen que ser usadas donde son si tú le pones a una moto pequeña unas pastillas súper fuertes es lo mismo que si le pusieras a una moto muy grande unas pastillas de moto pequeña todo tiene su lugar todo tiene su momento y nosotros somos conscientes y debemos ser conscientes que en la vía no vamos solos y la estamos compartiendo con vehículos motocicletas bicicletas peatones y es como un tablero de ajedrez me decía alguien hace muy poco cada ficha se mueve de una manera pero todos tenemos el mismo tablero además hay una cuestión también en Latinoamérica en el mundo pero en Latinoamérica en particular que la motocicleta muchas veces es el primer vehículo Edu es decir que no manejaste un auto porque la motocicleta es un poco más barata porque por ahí hay planes de financiación que te permiten sin un gran ingreso acceder a una motocicleta y a veces se da por dos razones en los grandes centros urbanos porque buscamos la motocicleta para escapar de los embotellamientos de los grandes congestionamientos del tránsito y cuando nos alejamos de los grandes centros urbanos nos sirve porque por ahí el transporte público no es tan bueno en esos lugares entonces la motocicleta es un medio barato limpio muchas veces y que nos lleva de un lado para otro pero eso no significa que vayamos a comprar adquirir una motocicleta por más baja cilindrada que sea sin información sin información mecánica básica de cómo funciona y qué elemento necesito cuando tengo que reemplazarlos hacer el mantenimiento de información de cómo tengo que conducirla sin duda sin duda y para esto tengo que referirme a otro de nuestros panelistas que es Gogi que cuando él me empezó a enseñar a montar moto hace muchos años me dijo aprende a manejar la moto que tú puedes manejar y tu misma pericia te va a ir diciendo cuál moto sigue y por eso creo que ni Valentino ni ninguno de estos muchachos que corren esas locas motos a 300 kilómetros por hora empezó manejando esas motos ellos empezaron con motos mucho más pequeñas y aprendiendo de qué se trataba el tema y cómo tenían que manejar el equilibrio y quedan capaces de hacer esas máquinas nosotros tenemos que hacer lo mismo en la calle así es es un muy buen consejo ese que te dio hoy y que seguramente aplicaste y que aplicas ahora en las campañas ¿en qué se trabaja particularmente en Colombia por estos días para tratar de inculcarle al motociclista? yo creo que en Colombia y en Latinoamérica hemos pasado del regaño porque nos regañaban en todas las campañas a hacernos entender por qué yo estoy convencidísimo que los latinoamericanos somos personas sumamente inteligentes pero no nos han tomado el trabajo de explicarnos por qué entonces si a mí me dicen mire la verdad es que si usted presta el casco a otra persona pues además de que eso es como prestar el cepillo de dientes pues su rostro no va a quedar ajustado al casco y a la hora de necesitarlo ojalá nunca pasara pero a la hora de necesitarlo pues no va a prestar la función correcta y si no te lo ajustas pues seguramente el casco va a salir primero que tú de la moto si nos explican eso pero no nos dicen es que si no te pones el casco y no te lo abrochas entonces hay una multa que vale una cantidad de pesos o dólares seguramente lo entiendo mejor entonces creo que por ahí va la cosa da igual y el hecho de que a veces pasa que uno ve gente que invierte mucho mucho dinero en la moto o en accesorios para la moto y muy poco en cuidarse a sí mismo justamente usando un casco que ya venció la picha de homologación usando ropa que no es adecuada un poquito de todo ese dinero que gastaste poniéndole cositas a la moto accesorios que no hacen a la performance ni a la seguridad sino a la belleza y a la cosmética gastarlos en vos y en tu seguridad hay una cosa Martín y es que yo creo que la cabeza todavía no la venden en ningún almacén de cadena entonces creo que hay que invertirle algo que la proteja tal cual tal cual bueno buenísima estos consejos estos tips que me imagino que aparecerá a cada momento gente que se compra una moto y que te pregunta Edu que tengo que hacer o por ahí papás que tienen un hijo adolescente que quiere una moto y dice Edu se la compro que moto le compro que no le tiene que faltar creo que antes que comprar la moto y pensar en que cilindraje que color o que tan bonito me voy a ver en la moto es si realmente vamos a hacer la frase que yo siempre les digo las motos son divinas son para disfrutarlas pero no morir en ese intento entonces si yo no estoy muriendo en el intento de disfrutar mi moto estamos bien todos para eso tengo que pensar que la carrocería de la moto soy yo y que yo no estoy diseñado para eso entonces tengo que protegerme para lograrlo eso en primer lugar en segundo lugar el cuento de yo aprendo con la práctica para las motos y no operar tengo que hacer un curso tengo que hacer las cosas de manera correcta y yo creo que lo tercero es entender que la vía es un lugar donde todos vamos de un lugar a otro y no debe generar temor y para que no genere temor yo no tengo que hacer cosas temerarias para que los demás no hagan cosas temerarias fantástico edu gracias por charla gracias por tantos consejos gracias por tanta ayuda gracias por tantas enseñanzas gracias martín por ayudar a tito que es el señor del timbre ahí está el otro árbitro tito sale y dice tiempo 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 bueno señores es el otro videito echamos otro videito para relajarnos un poquito hoy hoy es sábado visto lo que no se debe hacer lo que no se debe hacer cuando se está al frente de una moto es algo de mucha responsabilidad yo creo que hoy nos ha quedado como esa gran enseñanza cuando uno se sube a una moto es porque tiene que ser absolutamente responsable hay los que tienen mucho manejo ese es Eduardo o será Ezequiel pero yo creo que un instructor no va a enseñar esto un instructor no va a enseñar esto yo lo creo bueno señores estamos ya alistando a nuestro próximo piloto que está acomodando su cámara un piloto argentino espectacular a mi me parece que por la tonada Martín es cordobés bien me gusta me gusta todo lo que has aprendido Tito porque a nosotros por ahí nos cuesta acá en el sur digo yo recuerdo alguna vez charlando contigo y no me acuerdo que colega tuyo y me dices no no como se le nota el tono es paisa y yo decía no Tito Vanessa Palacio Vanessa Palacio por ahí el tono colombiano a nosotros nos suena muy parecido no sé si el tono argentino les suena a ustedes igual en todos lados pero en la Argentina hablar en cordobés es otra cosa como sabe hablar perfectamente ese kilo y turnos la gente de Córdoba cuenta muy buenos chistes no sé si se sabrá alguno alguno que esté en horario son gente muy divertida que cuenta muy buenos chistes que toma fernet mucho fernet una bebida poco conocida en el resto de Latinoamérica que tiene su origen en Italia y que se consume mucho en la Argentina pero vamos a hablar de motos por ese kilo y turnos ¿te parece? ya lo dejo ya lo vamos a entrar aquí en la antesala lo invitamos al gran Ezequiel hola Eze ¿cómo va? ¿cómo estás? qué gusto saludarte ¿cómo estás? ¿qué tal Martín? buenas noches una alegría de estar acá compartiendo este momento con ustedes y bueno nada agradecerle a todos ahí que estuvimos con un par de problemitas para conectar pero bueno ya estamos mirá que has andado por el mundo pero no se despega el tono de Vicuña Maquena no, no eso nunca eso es lo último que se va siempre en realidad no se va es lo lindo de todo esto porque andás por ahí te encontrás con hablas un poco en italiano hablas en español con los españoles español de España y un poco en inglés y demás pero llegas hasta 5 minutos en Vicuña Maquena y ya hablas en cordón otra vez si no y cuando estás afuera cuando te cruzas con cualquier argentino viste otra vez ya pa cambias la tonada pero rapidísimo entre el italiano el catalán el español y bueno el inglés y bueno fueron varios días ese has andado has manejado competido en motos no solo en diferentes cilindras sino también en diferentes superficies porque es un piloto muy completo has hecho super motard has hecho velocidad llegaste al mundial me imagino lo que ha sido adaptarse porque hablábamos con colegas tuyos sobre lo que significa adaptarte de una moto a la otra y lo que significa y eso llevado a la calle cuando por ahí saliste del scooter o saliste de la moto de baja cilindrada y ya te entusiasmaste y tenés unos mangos y te compraste una moto de una cilindrada más alta y eso obviamente requiere una adaptación me imagino también para vos y como piloto lo que demanda acomodarte a otras instancias de frenado a otra manera de poner el cuerpo digo esto no es un auto donde vos vas está más adelante o más atrás pero siempre vas en la butaca acá el cuerpo del piloto es clave el cuerpo del motociclista es clave para ver qué hace la moto ¿no? si realmente es así bueno como lo decís en carrera nosotros los pilotos incluso la posición del dedo de cómo frenar de cómo tocar el embrague de cómo posicionar el pie cada piloto tiene un estilo totalmente distinto y bueno pasando por todas estas disciplinas yo creo que la gran ventaja que tuve que fue arrancar el motocross que para mí el motocross es una disciplina de motociclismo súper completa que bueno después es como que te va facilitando los demás pasos si bien hay una gran diferencia entre el cross el motar y la velocidad principalmente yo creo que es un deporte que bueno que uno como piloto lo va formando mucho pero bueno es como todo es un poco de trabajo mucho trabajo siempre y adaptación y bueno trabajarlo mucho para cortar los tiempos tanto es bueno el motocross que los pilotos súper profesionales de MotoGP vuelven al motocross todo el tiempo cuando tienen semanas libres como entrenamiento ¿no? Sí bueno en Europa principalmente en España muchos pilotos de Europa van a España a probar en distintas épocas del año porque bueno es un clima bastante bueno durante toda la temporada y sí realmente prueban muchísimo el motocross muchísimo el miltrak la idea de siempre del piloto es estar arriba de la moto continuamente por ahí el motocross el miltrak es una categoría que bueno es un poco más económica para entrenar físicamente te forja bastante bien pero bueno hay que tener un poquito de cuidado porque el cross las caídas son bastante fuertes y bueno suelen haber algunas lesiones pero bueno es una gran manera de entrenar y estar arriba de la moto todo el tiempo que es lo importante recién hablabas de las pequeñas cosas que puede hacer un piloto sobre la moto y que cambian el comportamiento de la máquina que en eso el motociclismo es absolutamente diferente a la mayoría de los deportes mecánicos si frenas con dos dedos y bueno ahora viste que en las motos de competición sobre todo en las categorías más importantes se está usando mucho el freno trasero en el manillar porque vas tan inclinado que es incómodo primero que se usa mucho el freno trasero después que vas tan inclinado que se usa mucho que se usa mucho y complica hacerlo con la pierna con el pie esas cosas que cuando salís de la pista y vas a la calle me imagino que verás cosas que hacen los demás que dirás por Dios lo que está haciendo esta persona y vos como piloto con todo el conocimiento esto no se hace lo otro no se hace ¿cuáles son los errores más habituales que ves en la calle? sí, sí bueno es realmente una bueno una forma muy especial de que cada piloto lo tiene y sí te encontrás con gente que por ahí no tiene mucha idea de lo que es el motociclismo y bueno de la seguridad principalmente muchas veces te encontrás con gente bueno en mi caso me suelo encontrar con amigos que nunca usaron el freno delantero o sea no saben para qué tienen el freno delantero y solamente frenan con el trasero o bueno cosas como esas son las que realmente hay que aprender porque la moto es prácticamente imposible pararla sin freno delantero es el 90% del frenaje de la moto y bueno después bueno muchos detalles que estuve escuchando la charla también de los chicos que muchos no tienen en cuenta un montón de cosas antes de salir en la moto en la calle principalmente yo tengo taller y bueno estoy todo el tiempo con motos y cada moto que me llega al taller cada moto viene con las gomas hiper desinfladas y que es algo totalmente importante bueno de siempre tenerlo en cuenta justamente ayer lo hablaba con mi papá y me decía pero esta moto te es redesinflada sí pa pero vos cuando salís con tu moto también lo tenés siempre desinflada y lo tengo que estar inflando yo porque yo siempre estoy tratando ahí de tenerlo todo pero el hijo pero sí son unos datos importantes bueno tenemos nuestros patrocinadores uno de nuestros patrocinadores entre otras cosas va a regalar medidor de presión lo que tendrías que llevar siempre en algún lugar de la moto escondidito por ahí si llevas al forja siempre 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 hay que llevar de todo un poco sí es muy importante tener una buena goma justamente este patrocinador es una de las marcas más importantes de neumáticos en todo el mundo y bueno es realmente también importante tener un buen neumático que tenga un buen agarre que tenga bueno que se acomode a las condiciones de la moto que estás usando de que te ayude un día que está lloviendo de que te ayude el día que está hiper caliente el asfalto más que también en la calle te encontrás principalmente en la ciudad con el asfalto muy contaminado con bueno con aceites con bueno con el mismo smog que generan los autos es realmente muy importante tener una gomita bien y realmente que tenga la presión que tienen que llevar hablamos mucho como habrás escuchado sobre lo que es la seguridad personal del piloto sobre los elementos que tiene que tener la moto pero también lo que pasa en nuestra latinoamérica y vos que has recorrido el mundo andando en moto es que a veces la propia calle no está en condiciones o en las mejores condiciones posibles para que sea transitada por un motociclista vos hablabas muchas veces como compartir la calle con otros vehículos tenés gasoil combustible aceite lo que son enemigos del motociclista a veces esas canaletas que se arman en algunos lugares de latinoamérica que hacen quienes diseñan las calles pensando en los autos y no en las motos y que se te puede enganchar el neumático ahí y que son para que pase el agua digo a veces hay que estar muy pendiente como motociclista de un montón de cosas que para el resto de los que transitan la calle sobre todo en vehículos de cuatro ruedas no son importantes sí realmente el motociclista desarrolla como una habilidad distinta al reflejo al tacto a esto porque todo lo que nosotros hacemos en la moto lo sentimos con el cuerpo lo sentimos con las piernas lo sentimos con las manos lo sentimos con con todo con el trasero que es una de las partes más importantes con la que sentimos en la moto y realmente hay que tener mucho cuidado principalmente en nuestras carreteras que muchas veces están en malas condiciones y nos encontramos con distintos tipos de asfalto con distintos tipos de bueno distintas situaciones en las cuales hay que estar muy muy despiertos por ahí la concientización de la gente de otros conductores también en autos que circulan a realmente altas velocidades y por ahí muchos motociclistas que me ha pasado de encontrarlos por las carreteras realmente a más de 200 kilómetros y cuando venís manejando en el auto y viene un motociclista que tiene una velocidad realmente muy grande se te pasa así y lo tenés encima y bueno son muchas cosas que hay que tener en cuenta principalmente hay que ser muy consciente cuando ya tenés una moto de alta cilindrada y muchas veces además te desaparece el espejo retrovisor chica si vas en auto te desapareces y si viene a 200 cuando escuchaste el ruido ya pasó Martín ¿qué pasa Tito? el tiempo la última respuesta porque las chicas colombianas están enloquecidas con Ezequiel les quiero decir los mensajes es que convocamos cada galantito para más o menos para acomodar el promedio nuestro lo llamamos Ezequiel lo llamamos a Tomás Casas y así escualizamos ¿viste? sí por cada fe hay tres tres tipos que bueno manda a decir Marta Moreno Ezequiel niña colombiana que si le puede mandar por el interno el teléfono bueno 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 extraño mucho Colombia porque bueno no lo comenté pero estuve en tres ocasiones allá hola Tito que no te había saludado y la verdad que se extraño muchísimo todo eso la gente siempre fue muy cálida y bueno sí es muy lindo todo la gente te brinda un cariño ahí en Colombia que es increíble pero bueno estoy soltero así que puede aproveche bueno Ezequiel muchas gracias fuerte abrazo qué linda charla tuviste con Martín bueno 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 muchísimas gracias déjame agradecerlo de rapidito así a todos y bueno mandarle un beso fíjate a toda la gente de Colombia y a la gente que nos está escuchando saludos vale muchas gracias bueno señores estamos llegando ya al final todavía falta sorpresa listado de premios todavía no se desconecten estamos sobrepasando cualquier expectativa de gente conectada por el Facebook de Japan hay más de 2.500 personas por los otros Facebook por Facebook por el Instagram de Ricardo mejor dicho tremendo y la cantidad de mensajes que nos están llegando es increíble increíble señores pero yo les tengo que contar algo no importa qué motos moto tienes sácale el 100 con Castrol Power One es más que solo aceite es ingeniería líquida síganos en el Instagram Castrol Power 1 número co sí señor vamos muy bien vamos Edson llegó Edson Edson momento tuyo porque el mejor taller de servicio de motos que hay en toda Guatemala si Móvil Pits va a regalar con 50 litros de aceite Castrol Power One para Ciudad de Guatemala 50 cambios no Edson a ver así es uno de los patrocinadores Suma Guatemala nos ha obsequiado 50 litros de aceite para hacer esos recambios nosotros en los talleres de Móvil Pits vamos a darles la mano de obra gratis al igual al igual porque entiendo que hay 135 juegos de frenos Japan ¿verdad? tanto de bajo cilingaje como HH también vamos a regalarles la instalación y la revisión del sistema de frenos que debe incluir el disco las campanas todo muy profesional para que el sistema esté funcionando muy bien bueno Edson hay muchísimos ganadores que han escrito a nuestras páginas nosotros en los próximos días vamos a estar diciéndoles a todos ustedes hay muchos muchos ganadores porque teníamos una cantidad espectacular de premios creo que ahorita vamos a aparecer todos pero antes le quiero decir señoras y señores porque ¿quieres la sombrilla de Motos Apache de TBS Colombia? hay que responder con Motos Apache y las tres primeras personas que escriban yo quiero la sombrilla vamos a hacerlo en el Twitter yo quiero la sombrilla en el Twitter buscamos nos metemos en el hashtag y las tres primeras personas que digan yo quiero la sombrilla póngale un numeral para poderlo buscar numeral yo quiero la sombrilla pegado lo busco y las tres primeras personas le mando le mando a este equipo maravilloso de gente gracias a TBS Colombia les mandamos su sombrilla ¿vale? ¿estamos? de acuerdo de acuerdo bueno bueno estamos listos listos bueno es el momento de empezar a cerrar recuerden ya hay ganador Gogi de las llantas Michelin pero quiero irme con un videito quiero irme con un videito llamo a Ricardo en el calderón en el calderón porque hoy es sábado un videito y vamos a aparecer todos para la Al fin, familia. De verdad, gracias por el apoyo de todas las personas que nos auspiciaron, ustedes que están en sus casas, la idea de corazón de este grupo fantástico, ustedes me ven acá, aquí, aquí, es que cada día haya menos accidentes en las calles, en las rutas de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Lo que nos dijeron nuestros pilotos, Raúl, Tomás, Ezequiel, las grandes enseñanzas de Gogi, de Eduardo, de Edson, la alegría que quisimos meterle a nosotros para que esto no fuera una cuestión académica, ni de regaños, ¿usted por qué hace esto? No, simplemente con buena diversión, definitivamente encontrar un lugar, un espacio y ojalá se repita. ¿Qué tal en octubre, Martín, si nos vemos? ¿Me parece, Martín, en rutina? ¿El 3 de octubre les suena a ustedes allá en sus casas? Octubre, septiembre, ¿no? Nos vemos en septiembre, si querés. Septiembre también, si querés, pero vamos a dejarle un poquito de espacio para poder montar nuevas sorpresas, nuevos temas y para que esto de verdad las sigamos. Esto solamente es las interacciones de una sola fuente, después les vamos a dar a todos ustedes cuánta gente logró meterse. Pero bueno, yo tengo ganador, ganadora de las llantas Michelin. ¡Apa! ¡Ganadora! 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 ¿Sí? Después de revisar muy bien este regalo, todas las interacciones en orden, por la respuesta, Claudia Janet Jaramillo. Claudia Janet Jaramillo, después por interno le vamos a decir cómo van a hacer o cómo se hace la entrega. Y obviamente la vamos a certificar, el videíto, la cosa, ojalá la pueda hacer ante un movimiento, ¿no? Entonces, Industria Japan fue nuestro patrocinador oficial y por eso quiero volver a repetir este gran mensaje de una empresa orgullosamente colombiana. Durante 35 años, Japan se ha dedicado a la investigación y desarrollo para lograr productos y procesos que satisfacen las necesidades del mercado nacional e internacional. En todas las líneas de productos que ofrece Japan hemos sido pioneros, lo que nos ha hecho posible tener una gran participación en el ensamble de motocicletas con la participación de todas las casas establecidas en Colombia. Japan seguirá atento a nuevos requerimientos de sus clientes y a la incorporación de nuevos productos para aumentar la satisfacción del mercado. Bueno, gracias a Industria Japan, a Don Enrique, a toda la familia. Voy a arrancar esta despedida con Edson. ¿Hacemos otro? ¿Otra charla? Edson, se le mire. Claro que sí, claro que sí. Creo que eso se está poniendo muy bueno. Seguramente vamos a recopilar toda la información que está ahí y tratar de seguir aportando a todos los motociclistas de Latinoamérica que, mal contado, son 60 millones. Bueno, y cada día vamos a llegar más. Cada día vamos a llegar más. ¿Voguió la pena la afeitada? Usted siempre con una gran barba. ¿Voguió la pena la afeitada? Sí. Oye, Tito, sí. Lo único es que quiero decirle a la niña que se ha ganado las llantas la última mención que teníamos pendiente y se me había olvidado. Así que en el camino hay que disfrutar las curvas y las rectas. Por eso es importante tener llantas que te respondan en cualquier condición. Las llantas Michelin se adaptan a los diferentes terrenos y estilos de conducción. Por eso son un gran elección. Y yo voy a darle un regalo que no sabían. Un curso profesional a la chicada. Gracias, Tana. ¿Cómo se sacrifica? Gracias, Gogi, por sacrificarse por la causa que gane. Bueno, uno de los mejores hombres enseñando en el país, el señor Rodrigo Sánchez Gogi, con premio también. Voy con Eduardo Otero. Eduardo, ¿cómo te sentiste? No, muy bien, muy rico. La verdad, la respuesta de las personas que no puedo ver por las redes sociales es buenísimo. Y yo creo que con que salvemos una vida en la calle, cumplimos. Así es, así es. Bueno, voy con nuestro Martín, nuestro maestro de ceremonias, Martín. Qué elegance la suya. Nos humilló un poquito, ¿no? Pero yo tengo el gusto de Japón acá. Está muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Tito, por la invitación. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Coincido con lo que dice Eduardo. Ojalá esto haya servido para que los motociclistas de Latinoamérica sean todavía mejores conductores, sean todavía más responsables, sigan esforzándose por contribuir a la seguridad vial, que es la seguridad propia, ¿no? En este tiempo en que nos toca a todos cuidarnos nosotros para cuidar al otro, también el motociclismo es eso, ¿no? Tiene que cuidarse uno para cuidar al otro. La verdad que es un placer enorme haber participado de este webinar con todos ustedes y también con nuestros pilotos invitados. Y bueno, y cierra, don Ricardo. ¿Qué estaba haciendo Ricardo allá? Jugando con todos. Estaba tomando una foto para agradecerle también a todos los seguidores de las cuentas, porque me parece que es muy importante que toda la gente que esté conectada sienta que nosotros también estábamos conectados todo el tiempo con ellos y que de verdad las puertas de este tipo de charlas, de encuentros, van a seguir abiertas. Y hoy apenas es el inicio seguramente de otras muchas charlas que vamos a tener y creo que es muy importante. Así que de verdad yo estoy muy contento porque yo soy de los que hoy ha aprendido, estaba y escuché de verdad atentamente a cada uno de los invitados y yo me siento realmente muy satisfecho porque sé que hoy muchos tips, muchas cosas que aquí se comentaron, le van a servir a mucha gente para poder estar cada vez más seguros en la vía y para que simplemente esa ida a su trabajo, a cumplir con su actividad diaria, sea mucho más entretenida y sea mucho más segura. Entonces yo creo que ese realmente es un propósito del cual yo estoy realmente muy satisfecho. En la revista la liga punto com, triple W, triple W, revista la liga punto com, ahí hay un sitio de automovilismo manejado por los que más saben, por los que más saben, ¿no? ¿Sí? ¿Yo digo automovilismo? Motociclismo, motos, bueno, es que a mí saben de auto, Martínez tiene un libro de automovilismo. Bueno, Edson, Gogui, Eduardo, escribiendo con todos nuestros redactores de la liga, allí ustedes pueden encontrar las últimas noticias y también detalles técnicos, técnicos, al que le guste, le está fallando algo, lo quiere arreglar y tal y meterse, ahí lo van a encontrar todos en la revista la liga punto com. Entonces, 3 de octubre, ¿lo apuntamos de una vez? Sí, sí, anotados. ¿Sí, Martín? ¿Estamos? Anotados. Bueno, a través de todas nuestras redes sociales vamos a seguir mandando toda la información para que sigamos gozando y aprendiendo y sobre todo conduciendo mejor, conduciendo mejor, gozándonos nuestro medio de transporte, pero con mucha responsabilidad y saber nuestros límites, hasta dónde llega mi pericia y hasta dónde empieza a ser un juego del destino y del azar. ¿Vale? Señores, muchas gracias. Cerramos de esta manera este quinto webinar ya, ¿no? Quinto, ¿no? Latinoamericano. Así es. Vamos para el sexto, señores. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Les voy a nombrar rápidamente, si se me queda alguno. Industria Japan. ¿Sí? Castrol Power One. TBS. Philips. Michelin. ¿Se me olvidó alguno o no? Muchas gracias. Estas marcas, ojo, estas marcas quieren que ustedes estén lo más seguro posible del mundo y por eso apoyaron este contacto con todos ustedes. Gracias, señores. La rompieron. Chao. Chao, chao, chao. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. 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 Chao.